Bueno, muchísimas gracias Gaby, ya estamos listos en la cocina, voy a retirar esto de acá. Ya estamos listos en la cocina para hacer el plato familiar, vamos a hacer un dip callejero de maíz, es muy rico la verdad y muy sencillo y me gusta hacer esta receta, inclusive la puse aquí como plato familiar porque es bien versátil, más allá de un dip, esto puede ser una salsa para una comida y créanme que queda muy deliciosa, inclusive la pueden combinar con pasta, yo sé que se mira un poco extraño normalmente en las ensaladas es que vemos esa mezcla de maíz con pasta, pero créanme que queda súper rico con una buena variedad de condimentos, es bien versátil la receta, así que la podemos aplicar en muchas cosas. Aquí tengo un poco de cebolla, tengo una cebolla pequeña picadita bien fina y también tengo dos mazorcas de maíz, de granados. Ojo, el maíz lo rosticé en el horno, por eso podemos apreciar ciertos espacios negros, pero quiero ese sabor ahumado, a mí ese saborcito quemadito del maíz me encanta y es una de las cosas que podemos encontrar tradicionalmente en nuestro país porque siempre estamos metiéndolos en la fogata, estamos metiéndolos en la leña y queda con esa característica, ese saborcito bien clásico que me trae buenos recuerdos. A esto le agrego un poco del mix, aquí tengo el mix de especies que vamos a utilizar hoy, tengo un poco de chile en polvo, también tengo paprika, cayenne y un poquito de pimienta, ese es el mix que tengo aquí y por eso está oscuro, por la cantidad de pimienta. Ustedes pueden hacer el mix que más les guste, este es el que normalmente encontramos comercialmente como el polvito que dice chile y nada más, le agregamos la cayenne para darle un poquito más de picante y también le agregamos un poco de paprika para realzar esos sabores y ese color. Entonces aquí lo vamos a hacer en dos partes porque hay algo bien importante que nosotros podemos utilizar con las especies. Las especies tienen sus aromas y nosotros las podemos utilizar tal cual las salidas del bote, pero muchas veces también y una cosa que no conocemos o manejamos normalmente es que estos especies o estos granos, por ejemplo, los podemos dorar y una vez los doramos, estos sabores, créanme que se aumentan completamente y tenemos un contraste bien interesante porque sí cambian a consumirlos cuando están en su presentación normal. Entonces vamos a tostarlos. Aquí tengo una olla caliente, le vamos a agregar un poco de mantequilla maría y también quiero que esa mantequilla maría se torne un poquito cafecito, ese sabor almendrado que nos da la mantequilla cuando se carameliza. Muy importante también hacerlo rápidamente y hacerlo con un trozo grande porque este nos va a ayudar a que baje la temperatura de la olla. Miren, ya ya podemos observar las burbujas cafecitas, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces a esto le vamos a agregar una cucharadita de los condimentos y esto va a comenzar a soltar aromas. Va a ser súper delicioso y va a realzar esos sabores que le estemos agregando. Así que mucho cuidado también que hay una línea bien frágil entre el punto de quemado y el punto aromático para nuestras especies doraditas. Ahí estoy viendo el color, normalmente no queremos ver una coloración tan profunda. Aquí lo voy a levantar un poquito para que lo puedan observar. La espuma es la que nos va a ir avisando más o menos en qué color estamos. Ahí está perfectamente ya, se lo vamos a agregar a nuestra mix y a esto le vamos a agregar el resto de los ingredientes. Vamos a dejar esto a un lado, vamos a mezclar bastante bien y huele completamente diferente una vez le agregué la mantequilla. Ahora, la base de nuestro dip va a ser queso crema. Esto le va a dar el toque cremoso y le va a dar ese sabor y ese balance entre los ingredientes picantes. Y normalmente el queso crema lo utilizamos helado, pero en esta ocasión vamos a dejar que se derrita. A esto también le vamos a agregar un poco de mayonesa. La mayonesa nos va a ayudar a tener un espesante también natural y a tener ese balance y contraste de sabor con el queso crema. Lo va a dejar bien rico y por último tenemos un poco de leche para diluirla y dejarla en la consistencia que busquemos. Ahora bien, si nosotros lo queremos utilizar para dip, yo les recomendaría dejarlo en una consistencia pesada, más o menos espesa, para que sea más fácil adherirlo a la tortilla o con lo que lo estemos comiendo. En el caso de que lo queramos utilizar como base, como una salsa base, sí preferiría que lo dejáramos un poquito más ralo. Así que ahí va a quedar la elección de ustedes y a como más les convenga o como más les guste a ustedes, porque créanme que vale la pena probarlo y vale la pena aprovecharlo con otras elaboraciones. Entonces aquí ustedes ya pueden ver que tenemos la base. Vamos a dejar que se cocine a fuego lento, muy importante para que todos esos sabores se concentren, para que el líquido se vaya evaporando y quede más espesita. Y algo muy importante es que tenemos una temperatura bastante baja, por eso va a tomar cierta cantidad de tiempo, porque no queremos quemarlo. Recordemos que tenemos leche, tenemos crema y tenemos una buena cantidad de grasa, entonces no queremos quemarla. Recordemos que la leche se quema súper fácil y así que tenemos derivados de la leche aquí. Vamos a cocinarlo a un fuego bastante lento para garantizar que esos sabores estén súper deliciosos. Entonces aquí nos vamos a quedar en la primera parte del plato familiar. Más adelante vamos a ver cómo termina este platillo. La verdad ya le falta muy poco, inclusive me está dando ganas ya de echarle un trozo de pollo y comerlo para créanme que es tan versátil que lo podemos utilizar para condimentar pollos o carnes en general. Queda súper rico, así que me voy a quedar aquí terminando de remover para que se evapore uniformemente. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Usted no se despegue en las pantallas de Café Caliente porque tenemos más contenido, más información y más entretenimiento para ustedes aquí en su casita de Café Caliente. Bueno Café Caliente ya estamos listos, solo restaba hacer ciertas cositas para ya dejar listo el emplatado del día de hoy. Bien sencillo, ahorita ya probé la base de nuestro VIP, el día de hoy está bien rico. Así como tal cual está, créanme que está súper delicioso y créanme que perfectamente podrir de la mano con algún pollito, con algunos mariscos, créanme que va a quedar espectacular. Así que vale mucho la pena guardarlo y así como puede ser simplemente un dip para una boquita, un momento entre amigos, entre nuestra familia, también puede ser una salsa base para un platillo principal, para un plato fuerte por ejemplo. Entonces aquí ya tenemos nuestra base, ya está en la textura que quería. Ustedes pudieron observar que estaba líquida al inicio, pero ya está más espesa, que es lo que queremos para que se mantenga esa textura y se pueda adherir a la tortilla tostadita que utilicemos a la hora de servirla. Entonces como tenemos una porción grande, lo vamos a hacer a lo grande y le vamos a colocar toda nuestra base del dip en un plato grande y a este le vamos a agregar, porque todavía le falta. Ahí se mira bien sencillo y no queremos nada sencillo el día de hoy. Así que le vamos a agregar un poquito de hojuelas de chile. Recordemos que en la cocina mexicana siempre se utiliza bastante chile y es un arte prácticamente utilizar esa cantidad de chile justa para despertar nuestro paladar y que sintamos el resto de los elementos bastante sabrosos. A esto le voy a agregar un poquito más del condimento, el mix que les había dado anteriormente, que era chili, también cayenne y también sal, pimienta, muy sencillo. Ahora también, otra cosa muy importante, a todas las recetas no le agregué sal. ¿Por qué? Porque normalmente el queso crema ya tiene su contenido de sal. Así que mucho ojo con eso, siempre preferiblemente agregarle la sal al final, si en dado caso el queso crema que ustedes utilizaron le hace falta. Si no, créanme que así como está, está perfecto en su sazón. Ahora le vamos a agregar unas hojas de cilantro. La vamos a arrancar y la vamos a dejar que caigan. Muy importante también, a la hora de emplatar, muchas veces queremos que todo sea bien controlado, pero uno de los consejos que me dio uno de los chefs, con los primeros chefs que trabajé, era que dejara que la gravedad y la naturaleza hiciera el trabajo. Así que él siempre decía que había que tirar las cosas desde bien arriba, para que ellas buscaran su lugar para caer. Y en dado caso que algo esté, como no nos gusta, lo podemos perfectamente mover después, pero dejemos ese efecto natural en nuestra comida. Así que vamos a seguir colocándole. Y ustedes pueden cambiar, pueden agregarle un poquito también de hojas de cebollina, pueden agregarle también un poquito de albahaca, pero con esos sabores latinos está súper rico. Ahora bien, a esto le vamos a agregar también un poquito de queso. Aquí tengo queso semiseco. Normalmente la receta llama para queso cotija, pero nosotros no encontramos ese queso en nuestro país. O si existe, créanme que puede ser un poquito complicado encontrarlo, pero con el queso semiseco perfectamente podemos sustituirlo y va a quedar igual de sabroso. Allá tenemos el quesito. Y por último, y no menos importante, aquí le vamos a colocar unas rodajitas de chile jalapeño, que no puede faltar, bien delgaditas, porque de esta forma vamos a aprovechar ese elemento también fresco que tiene el chile jalapeño y no nos vamos a estar enchilando tanto, pero como ustedes pueden ver, el tamaño es bien pequeño y el corte es bien fino. Aquí voy a acercar, miren, bien finito, casi como papel, para evitar que nos enchilemos y que tengamos un buen momento. Como les decía, es un arte dejar la comida en ese punto que está picante, pero que no es un picante que sobrepasa nuestros niveles, sino más bien nos ayuda a despertar el paladar para que sintamos mejor todos los sabores. Ese es un arte completamente hecho a puro instinto, sí, pero también con experiencia trabajando con chile, porque muchas veces estos pueden variar. Entonces, aquí ya tenemos listo nuestro dip el día de hoy y aquí solo resta disfrutar con su tortilla o su snack favorito a la hora de servir para que puedan compartirlo con sus seres queridos, con sus invitados o quien sea que vayan a compartir este platillo. Pero así como les digo, créanme que así como puede ser un snack, puede ser una comida completa porque está súper rico el dip que hicimos el día de hoy y iría súper bien con pescado, con pollo, con carne blanca, pero también no descarto el hecho de que pueda ir súper delicioso también con un corte de cerdo. Ahí tenemos la receta del día de hoy. Ustedes también pueden variar los ingredientes para dejar su toque personal en la receta y va a quedar súper exquisito. Así que yo no tengo duda de ustedes, sigan su instinto, sigan ese instinto de chef que tienen normalmente. Créanme que es algo bonito cuando lo descubrimos y lo podemos aprovechar. Vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que ustedes lo puedan anotar y así también puedan reproducir la receta del día de hoy. Para la receta del dip de maíz mexicano callejero, vamos a ocupar dos cucharadas de chile en polvo, dos cucharaditas de paprika, media cucharadita de cayenne, dos cucharadas de aceite de oliva, una unidad de cebolla picada finamente, dos tazas de maíz desgranado. También vamos a necesitar dos unidades de dientes de ajo, seis onzas de queso crema, dos onzas de mantequilla maría, un tercio de taza de mayonesa, tres cuartos de taza de queso seco, dos unidades de mazorca de maíz y un cuarto de taza de cilantro, sal y pimienta para rectificar el sabor en dado caso sea necesario. Pero ya tenemos nuestro dip el día de hoy. Espero les haya gustado, quedó súper rico. Créanme que vale la pena guardar la receta porque la podemos utilizar para muchas cosas. Inclusive la podemos dejar hecha en adelantado, dejarla guardada y poderla utilizar ya sea como dip o hacerla como el platillo principal.